Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, a nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Ya muchas bocas veces, pero también comprobé, que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo. Yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Amor, 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 no más contigo. Para que no me olvides, cariño mío, y estar juntos toda una vida, Juntos otra vez, tomados de la mano. Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las estrellas, en casa un brillo en el oro. ¿Te acuerdas? Porque eso te llaman amor, cariño mío, lo sabes bien. Amor, 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 no más contigo. Amor, 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 no más contigo.